La inseguridad nos quita libertad y no conozco a nadie que no le guste ser libre. El problema de la inseguridad tiene que vencerse con varias acciones. Imaginemos un banquito de tres patas, en donde uno es la inseguridad, en otro es la corrupción y en otro es la impunidad. El tema de inseguridad tiene que ver directamente con las corporaciones policíacas, que tienen que ser bien pagadas, con una carrera policial hacia adelante, que tengan seguros, que tengan tranquilidad. Tenemos que dignificar el trabajo del policía, pero además esa es la primera pata. La segunda pata es el combate a la corrupción, a través de evitar que se corrompan los policías. Y la tercera tiene que ver con impunidad, lo que implica que no pueda haber esta puerta giratoria, en donde una persona delinque, pero sale rápidamente porque no se hizo bien su investigación. No podemos permitir que haya delincuentes que se salgan con la suya. La nueva batalla de Puebla es contra la inseguridad. Volvamos a ganarla. Enrique Cárdenas, candidato al gobierno de Puebla.